presentación que hacen aquí en las cuevas junto a Darío Marcón, también acompañado allí por un gran acordeonista también, un joven talentoso, así que muchas gracias por estar aquí en la fiesta del pueblo isleño Bueno, muchísimas gracias, un placer nuevamente muchas gracias. Bueno, hacemos dos temitas más, para regalarle en esta tarde soleada, linda para compartir lindo para chamameciar, un tirón así que bueno, agradecido por dejarnos estar aquí en esta fiesta por primera vez donde ya conocemos algunos amigos y bueno, de eso se trata la música de compartir, de compartir de eso se trata la música yo aprendí hace años que la música es compartir y no competir señores, hay que abrirse hay que disfrutar hay que defender lo nuestro y yo hace años que vengo defendiendo nuestra música en general, el folclore, todo lo que encierra nuestra música, junto a mi compañero El Pulpo y Josecito esta gran acordeona de Santa Fe Capital así que bueno, hermano nos vamos a despedir con dos chamamecitos dos chamamecitos Darío y bueno, agradecer agradecer a Susana, a todo el equipo por habernos convocado y bueno, muchos éxitos también para para toda la organización Darío vamos con un chamamecito final ¡Vámonos! más en noches primaverales al reflejo Cerco de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba gris madrigal, aprendí en los que brachar, pasar la vida, cantando en mis versos y la canto, cual miel que dan los tralares. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, provocando mi pasado, yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido, donde pase mi niñez. A orilla del río negro, escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso lejano ayer, mis recuerdos más sinceros, la voz expresa que quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras viva llevaré, como un recuerdo querido, porque en el chaco ha sido, donde pase mi niñez. Nos despedimos, uno más, uno más, esto que suena a la versión de Josécito y la guitarra del pulpo, y quien les habla, Darío Marcón, muchísimas gracias, a seguir disfrutando de esta fiesta, bien criolla, bien tradicional. Nos vamos con este hermoso chamamé, clásico de todos los conjuntos, un clásico de los clásicos de la música litoral. Entre amigos y chamamé, y suena de esta manera. ¡Que Dios los bendiga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Saludos grandes para ella, la mamá del pulpo Muchas gracias por aguantarnos estos días Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga Buen regreso a sus hogares, señores Dios los bendiga Adelante y muchas gracias Muchas gracias, no sé si quieren hacer uno más